Y pues bueno, desafortunadamente Fernando no se daba cuenta de muchas cosas. Nos trataba muy mal. Todo cambió cuando llegó esa señora. Salen a la luz los malos tratos de Ana Ferro contra los hijos de Ingrid Coronado. A un año de la partida de Fernando de Solar salen a la luz algunas revelaciones sorprendentes sobre su viuda Ana Ferro. Jorge Pretelín, amigo cercano de Fernando y dueño de la agencia de representaciones que lo tenía contratado, expuso que existe una demanda para reclamar un anticipo que el conductor recibió como imagen de una campaña publicitaria que finalmente no realizó. Según Pretelín, la viuda se niega a devolver dicho dinero hasta el día de hoy, evadiendo su responsabilidad como albacea. Cortó cualquier tipo de comunicación y pues ya empezó a evadir la responsabilidad que como albacea le corresponde. En un video compartido por el programa Ventaneando, el exmanager de Fernando del Solar reveló que el día del velorio, Ana Ferro intentó impedir el acceso de Ingrid Coronado y sus hijos a la capilla donde se despedía el conductor. Esta actitud que tuvo, pues bueno, eso ya otras personas se dieron cuenta, ¿no? Y finalizó diciendo que lamentablemente Fer se fue sin conocer la verdadera cara de su propia esposa. Y pues bueno, desafortunadamente Fernando no se daba cuenta de muchas cosas. Además, la ex empleada doméstica de Fernando también se manifestó para contar actitudes hasta ahora desconocidas de Ana Ferro. La acusa de tratar mal a los hijos de Fernando y de ser una persona de mal carácter. Incluso intentó contactar a Ingrid Coronado para informarle sobre lo que sucedía en la casa, pero no logró comunicarse con ella. También entré a las tres a comer. Le dije yo que bajaba por los niños, me dijo que no, que tenían una hora y que si no subían ya no había comida. También dio a entender que Fernando cambió radicalmente de actitud por brujería. Rodónfer cambió desde que fue a hacer una limpia y a su casa con el señor Alfonso. La situación se vuelve aún más preocupante cuando se revela que en los últimos días de vida de Fernando de Solar, su viuda ignoró por completo su deteriorado estado y no lo llevó al hospital. En dos ocasiones que don Fer se puso muy malo, le dije no lo voy a llevar al doctor. No, él ahorita va a estar bien. Es importante destacar que estas son las primeras veces que los amigos cercanos de Fernando de Solar hablan abiertamente sobre estas situaciones, causando tremendo debate sobre la verdadera cara de la viuda. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Adrián Uribe defiende y protege a Casu, pero reprueba que su esposa haga lo mismo en Revista para Caballeros. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.